bueno bueno aquí estamos nuevamente con otro bonito vídeo espero que les guste pues ahora aquí venimos con una rica sopa para unos lindos y bellos invitados como van a ver ustedes allí verdad ha venido don ramón amaya y el hermano de él son suscriptores que tenemos pues don ramón amaya es el fundador de este bello canal pues hoy ha venido él a visitarnos y lo estamos preparando una su rica sopa como les digo verdad que nosotros como somos pobres y somos humildes siempre los recibimos con una rica sopa de gallina india verdad desde ayer los avisaron que iban a venir y luego ganar sacamos la mató la gallina doña deis y va porque aquí está donde doña deis y vea y entonces como ven ustedes miren ahí tiene la verdura tiene la papa tiene el whisky y tienen como siempre los chufles que están hoy que están en moda verdad los chufles están en cosecha y esto está riquísimo pues mis señores miren ricas gracias a dios somos bendecidos porque muchos invitados los han venido en estos nuevos días pues le agradecemos a don ramón amaya por este bello canal pues que lo fundó y ahí estamos verdad echándole ganas se le han venido pues ellos como tienen vacaciones del de las fiestas agostinas verdad entonces ellos dijeron ven vamos a visitar a la niña deis y doña carl al canal vea vienen ellos a visitar al canal del divino salvadores se ve y como está por eso le dio estamos nosotros aquí viene con el derecho de actor vea porque ellos allí están disfrutando de que sus vacaciones se vinieron para el charral a buscar la vista a disfrutar las bellas vacaciones del divino salvador del mundo verdad entonces dijeron vamos donde doña vamos al canal acaba a visitar vamos a visitar al canal del divino salvadores se ve pues gracias a dios va don ramón amaya nunca los ha fallado nunca los ha dejado de visitar y ya a pesar de todo él está acá con nosotros visitando él es el fundador de este canal y dominó pues dándole gracias a dominó y a don ramón amaya que ahorita él se encuentra acá haciendo a difícil visitando lo más en estas lindas vacaciones de agostinas mi señor bueno no sabemos más allá a quién más va lo vamos lo van a visitar porque así un bien en otras gentes a visitar no soy en estas vacaciones va porque empiezan las vacaciones y de entran hasta el 10 o el 11 no sé cuándo de entran a trabajar y ellos dicen que en vez de ir a solearse por amor se vienen a disfrutar a estas lindas bosques como dicen miren alrededor tenemos todo esto miren como si ellos son felices pues reservando el derecho de actor va porque ellos están felices y contentos allí disfrutando las fiestas agostinas aquí con nosotros con el divino con el canal del divino salvadores se vea hola mía deis y cómo se encuentran bien 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 pelando los ajitos para la sopita verdad verdad que sí y ellos están felices vamos están felices de la playa otra vez dicen que los van a llevar va está bueno miren vamos a tomar unos vídeos pues cuando nos estemos disfrutando en la playa otra vez va a ver a dónde los llevan dicen ellos va vamos a decidir a dónde los van a llevar y pero ahora ahora mismo no sé por qué tienen para largo día más pues sí señores otra visita más como les digo miren bueno como les digo más uno es pobre pero siempre se reciben con la sopita de gallina india bañada la humildad la humildad de nosotros pues es recibirlos a ellos con amor y con una rica sopa de gallina india ya está en la vergüenza y usted cómo se siente feliz contenta contenta porque verdad uno se siente feliz que lo vengan a visitar vamos estamos feliz de la vida como ven ustedes pues señores suscriptores ellos decidieron venir si es mejor para acá verdad usted no porque mucha gente va para la playa los lagos no me gustan por eso no les echan mucha bulla de la playa porque hace que no hablar no dijeron de la playa pero yo no quiero un sol ya va que está de gran sol fuerte vamos a ver si bueno a ir de tarde sí pero también me da miedo viste ir de tarde sabe por qué si sabe por qué porque no me gusta tarde porque tarde yo no me puedo mojar porque me da el gallito mojado vamos a ir a bailar el gallo mojado ya va a ver ya lo voy a caer a bailar el gallo mojado allá don ramón a más que se siente el sediente bien de relajado venir a cádice o sí porque como allí está la soledad verdad no hay bullicio de nada privacidad porque estamos en si es que es privado pues no hay ese gran bullicio como va a ir a lagos a los lagos a las playas a un gran bullicio verdad me ha dicho con este cortito vídeo lo vamos despidiendo y diciendo saluditos y bendiciones y diciéndoles lo mejor de lo mejor en las fiestas agostinas para los que lo disfrutan para los que no pues igual saluditos y bendiciones a todos espero nos miren nos comentan y aquí pues disfrutando con don jose amaya el otro sufritor como se llama Conchon se llama entonces yo le digo concho ay no y el buquito como se siente buquito buquito como se siente mi rey señor bien bien dice que se siente mira pues buquito está decepcionado ay miren anda triste queriendo barrer dice porque lo han puesto a barrer bueno saludos y bendiciones para todos saludos y bendiciones que Dios me lo bendiga donde quiera que estén y donde quiera que se encuentren saludos a la tía Kaila bendiciones